¡Muy buenas chavales! Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y hoy acaban de lanzar, de actualizar Pokémon Sol y Luna. Es la actualización 1.1 y no trae nada en principio relevante. Más que nada soluciona diversos bugs o errores que sobre todo afectaban a los combates, como es el tema del objeto casco dentado que funcionaba al revés al terminar un combate si los dos Pokémon eran debilitados que en el resto de juegos. Y además los movimientos legado y última palabra que en los torneos no lo reconocía como legal en muchos de los Pokémon. Y bueno, también el tema de que cuando acabas de evolucionar un Pokémon, después de la animación de la evolución, no te aprendía el ataque que le correspondería por nivel. Se lo saltaba, es decir, si el Pokémon evolucionaba, no aprendía el ataque. Esto lleva desde el principio con Pokémon Sol y Luna, lo han solucionado ahora, bueno, quizás un poquito tarde, pero mejor ahora que nunca. Por aquí os dejo los códigos QR, tanto para Sol como para Luna, para descargarlo. Ocupan unos 296 bloques, unos 35,5 MB y por si no sabéis cómo se hace, simplemente tenéis que abrir vuestra cámara en vuestra 3DS o 2DS en el menu Home, mantenéis presionado L y R, los dos gatillos de arriba, se os abrirá la cámara y simplemente tenéis que buscar el código QR que encontraréis a la izquierda de la pantalla táctil. Enfocáis a vuestro código, si tenéis Luna, pues el código de Luna, si tenéis el Sol, pues el código del Sol y directamente se os actualizará el juego. Aunque lo normal es que cuando vayáis a entrar al juego os salte la actualización, pero por si acaso no lo hace, yo os dejo aquí los códigos QR, que como veis es muy fácil de actualizar. Y muy importante, todos aquellos que tengáis vídeos de combates grabados, ojo porque cuando actualicéis no podréis visualizar los vídeos que hayáis grabado con la actualización 1.0, así que recuperarlos de alguna manera, porque si no después no podréis visualizarlos con la versión 1.1. Y bueno, aunque a simple vista no trae nada más importante la actualización, sabéis que en una o dos semanas máximo a partir de hoy puede salir ya por fin la activación del banco Pokémon, para que sea compatible con Pokémon Sol y Pokémon Luna, lo cual estamos todos deseando. No hay fecha, pero el mes de enero era cuando tenía que salir, estamos prácticamente a mitad, así que tiene que estar a punto. Imaginamos que esta actualización trae oculto además este tema, o sea que cuando lo activen y lo lancen, pues directamente podremos acceder, porque no sería muy normal que después de una actualización tengamos otra de aquí a dos o tres días, ¿vale? Para hacerlo compatible con el banco Pokémon, perdón, así que imaginamos que vendrá aquí metida directamente. Pero bueno, habrá que esperar a ver para cuándo es y nada, descargarlo para que podáis disfrutar a tope de este Pokémon Sol y Luna. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Branoias Gamer. ¡Un saludo!